Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Lo que traiba en su cintura, era una pistola escuadra Y Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Me llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Esta noche con la luna y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música